El PRO Ayuda Redención Autolítica es un programa que está diseñando Cicolatán con el apoyo del Instituto de Estudio Superior de Investigación y Postgrado para tomar acciones pertinentes y efectivas en la sociedad tachirense para la prevención de los fenómenos autolíticos o lo que la gente conoce generalmente como suicidio. En Venezuela las estadísticas actuales no reflejan la realidad que hemos venido monitoreando internamente. Ya desde varios años hemos tenido eso en cuenta debido a que lamentablemente no es un secreto para nadie que no se están llevando estadísticas, no solamente de eso, sino de muchas cosas. Entonces una de las acciones que estamos proponiendo para la prevención del suicidio es justamente el compartir datos en las entidades de salud pública para poder generar estadísticas reales que nos permitan entender qué tanto es el impacto de este fenómeno en la sociedad y también encontrar los recursos apropiados para poder atender a poblaciones vulnerables que estén bajo este fenómeno. Existen tres factores precipitantes ya plenamente identificados en la suiciología y el primero son los eventos estresores, el no poder gestionar y solucionar los conflictos y manejar el estrés de una manera adecuada sabiendo que el estrés es un fenómeno cotidiano. Segundo, el que las personas tengan acceso a métodos para acabar con su vida, bien, sea veneno, insecticida, arma de fuego, estar cerca, esas son cosas que no podemos controlar de un puente, de un edificio alto. Y el tercero es el más preocupante porque se ha identificado que el bullying es uno de los factores precipitantes dentro de lo que es que una persona tome la decisión de quitarse la vida. En los últimos seis meses hemos profundizado sobre el fenómeno del suicidio. Es un fenómeno del cual no se habla y que representa un grave problema de salud pública, ya que 80 millones de personas en el mundo se ven afectadas directa o indirectamente por el fenómeno autolítico. Vamos a hacer una aclaratoria. Autolítico significa hacerse daño a sí mismo y esa es la terminología que vamos a manejar. Suicidio, fenómeno autolítico. Entonces, de eso va a hablar nuestra prudencia, de generar conciencia, concientizar la población, no solo a aquellos profesionales de la salud mental, sino también a aquellas personas, ciudadanos y a pie, comunes y corrientes, como ustedes que nos están viendo en pantalla, para que si pueden identificar, de acuerdo a las señales que nosotros les vamos a suministrar, identificar señales en una persona que puede estar en conducta suicida, puedan inclusive salvar una vida. Para aquellos psicólogos en formación, estudiantes de psicología, es muy valedero, ya que en la actual malla curricular de la carrera de psicología en diferentes institutos universitarios del país, no se profundiza lo suficiente o se toca muy tangencialmente lo que es la conducta suicida y todo lo que envuelve a este serio problema de salud pública. De hecho, para aquellos colegas de la, digamos, trabajadores de la salud mental que me están escuchando, en la semiología psiquiátrica, solo en el área de las alteraciones del pensamiento de contenido, aparecen las ideas de muerte muy someramente. Y esto es delicado. Por eso es que nosotros decidimos profundizar a través de la Organización Panamericana de la Salud, aprobando un curso que nos prepara, nos preparó, me preparó, para poder tener las herramientas y poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan.